Pues bien, en el mundo animal hay casos de especies que han sido infectadas por un parásito. Parásitos que toman el control de sus mentes y las vuelven presas de su voluntad. Pero todo esto tiene un fin, un fin supremo para ellos, la supervivencia. Y sí, para ellos requieren ser muy crueles. Hay ciencia en párrafos de arena, cerca de tu avión en mi desierto. Apenas siento envidia, estoy libre a media tarde, por cierto, involucrado 100%. En lo que corresponde, por supuesto, a tu fórmula de exaltación, resolviendo textos, solo textos. Atento al párrafo y dispuesto, fue un atentado a la concentración, tu argumentación de medio tiempo. Salí con lo puesto, resulto bastante reconfortante, ahora caminando lejos de casa. Buscando fuego y alguna plaza donde esperar, suena mejor esperar. Eligiendo la vista pa'l caño, sacando lo que estorba. Cocinando esta energía sin bulla y melancolía, con la lluvia que hace a la segunda, por si no resulta. Mejora el ánimo, salto al camino tarde y distante. Esquivando las trampas que hacen quedarme, soltando lo oscuro de los días. Buscando poesía aunque no contesta, buscando la propuesta, la verdadera propia propuesta. Imágenes como neblina sobre el lago, se fuman sin preguntar, por eso entramos y las capturamos temprano. Me la ingenio, estoy enfocado, despejo el plano, no matas las manos, voy claro en este mundo de avaros. Entro sin darme cuenta del proceso de despellejo, el mundo una feria, en la casa de los espejos. En tu memoria me dejo impreso, si voy y vuelvo nada igual al regreso, caníbales van malabariando tu hueso. Si es que eres invierno, te vuelvo verano, descanso el tiempo en el viento y la frase lo deja mezclado. Sin etiquetas ya no me llamo, ya me lejano, con ojos petrificados. Voy domesticando gusanos, alambre y cable, automata errante. Bajo el arte oscuro del trance, siguiendo el caos, el cambio del aire. El magnetismo del beat se me hace fumable, de real magnés. Vete a olvidarme, dejo que la muerte lo baile. Vete a olvidarme, dejo que la muerte lo haga, dejo que la muerte lo haga, dejo que la muerte lo haga. El diablo baraja las cartas, la música que me hace de fondo te desangra, nadie escapa de la guadaña. Mi frío es la fauna, huele la trampa, no engancha, dame una pausa. Me siento como Gregor y Samsa, neblinas, coníferas, cambio de clima. Los días de intriga caminan hasta aquí y así me fusilan. Caigo en el espiral, la galaxia me arrastra, me respira. Padrón geométrico fractal, como sabatos arriba. Les traigo el cuervo de James O'Bar, el humo es tribal, no es trivial. Yo vine a crear, no hará ganear la oscuridad tras el vitral. El miedo se vuelve real, cuento un millar de años en cada huella de actirar. Te insultan, te escupen, te patean, te apuran. Y luego te exigen que guardes la compostura. Tabo, sabadean, copulan, impura, madrugan en su sepultura. Libero criatura de literatura oscura. Tormenta perfecta cuando no hay perímetro a salvo. Cuando las cartas están en la mesa y malas jugadas enganchan los dados. Hoy es cuando menos quiero al humano, o por lo menos cerca. No hay balanza ni per cápita con datos crudos como el ánima. El silabario siempre ayuda, marihuana y soledad. Máxima libertad, droga dura y sin cortar. Llenan de colores la habitación, haciendo fiesta esta resaca. Mi favorita, hay diamantes gigantes, instrumentales infinitas en el fondo del mar. Verdad y si quienes califican, esta es adicción al relatar. Quiero dejar el registro, grabando el ritmo. Lograr describir lo que transcribe el sentir, el verdadero conflicto. Defino realidad, haciendo real lo que recojo al caminar. Suficiente pa' esta crisis, recipiente, lo que siempre quise. Espacio pa' escribir, hubo y figuras al decidir. Criaturas haciendo colores en el tapiz. Criaturas haciendo colores en el tapiz. Criaturas haciendo colores en el tapiz. Estos puestos surgen, pueblo que se irrumpe, las nubes lo cubren, me muevo como un cuervo entre la muchedumbre, de las sombras cunde, rueguen que no lo juguen, que no los excomulguen, que a la soledad se pudren, el ruguet lo underpule, asume que muy rápido decapito al parásito que huye, en lo más alto del espacio de un salto suben, brillan por su ausencia los que con su presencia presumen, humen de luz, ve los cubren, humecten la mente, pierden suficientes porciones de fuertes flores, Mariana y Santa Muerte, blones de polen, el afluente dilarante extraterrestre extingue los soles, latidos de mi cuore, rápido se corroen, gol de Novoe, tocó el requien en honor a pobre. A quema ropa, cucharadas van colmadas hacia sus bocas, el manantial brota nuestra obra gota a gota, drogas, parajes, paradojas, en el vendaval sopla joyas, coronan las hojas. A quema ropa, cucharadas van colmadas hacia sus bocas, el manantial brota nuestra obra gota a gota, drogas, parajes, paradojas, en el vendaval sopla joyas, coronan las hojas. Vuelvo comiendo de un lucero en pleno film italiano Y a los cerderos me pareces supremo Despego los pies del suelo sobre dragones de fuego Desencadeno el tueno con mi horda de pájaros de malagüero Blasfemo y blasfemo, te desmantelo, te hundo el crucero Te bajo el telón, me cebo matando su ego Te escucho con estos oídos que me dio un ciego Osteros gravos venenos grabados de Alberto Durero Pudridos, incubos, sucubos No estoy escribiendo hermano, estoy haciendo múnculos Y círculos, y círculos, y círculos de humo en el centro del universo La alquimia de Paracelsus Tóxicos tanques de baba, de yaba, de hat Desenterrando gigantes monumentales como Angkor Wat Intento volver a mi hogar en paz Samurai Jack, me ordeno y dejo las cosas en su lugar Al quema roba, cucharadas van colmadas hacia su boca El manantial brota nuestra obra, gota a gota Drogas, parajes, paradojas En el vendaval sopla, joyas coronan las hojas Al quema ropa, cucharadas van colmadas hacia su boca El manantial brota nuestra obra, gota a gota Drogas, parajes, paradojas En el vendaval sopla, joyas coronan las hojas Aunque da tiempo pa' saldar cuentas pendientes La verdad me hizo fuerte, son tres magos pa' cruzar el puente Mi aldea al norte, entre montañas diamante Estudio escarlata, mezcolanza parada, arma cortante Acércate a pesar de que no se sienta bien Un litro hecho trizas en tu sien o contra el parabrisa El dueño del cartel, hasta el más fiel se desconcentra A esta ruptura nada le asienta Espero se comprenda, si pongo de ejemplo mi agenda Si el ejercicio es la palabra girando 360 y se enciendan Los gritos de los que intentan, haciendo que se arrepientan Cambiando el argumento, perderán en algún momento Y de eso estoy seguro, con cemento construyen sus muros Esos gigantes que rodean la ciudad Interrumpen mi vista al mar contento Con argumentos levanto, va a ver la escalera al cielo Será un olifanto de abril los que enciendan el fuego y sacan el fuego Al quema ropa, cucharadas van colmadas hacia sus bocas El manantial brota nuestra obra gota a gota Drogas, parajes, paradojas En el vendaval sopla joyas, coronan las hojas Al quema ropa, cucharadas van colmadas hacia sus bocas El manantial brota nuestra obra gota a gota Drogas, parajes, paradojas En el vendaval sopla joyas, coronan las hojas Entiéndelo, Henry Si te sientes como un gusano Es porque eres un gusano, ¿sí? Mejor acéptalo Hilo en alto Soy un gusano Le hice guardia a la paciencia Llegó la hora Hice la vuelta completa Llené la libreta y de a poco mejora Perforan nubes y olas Usa despejismo en clave de idioma Volviendo a lo mismo de cómo funciona Dice guardia a la conciencia Bendita la hora Hice la vuelta completa Llené la libreta y de a poco mejora Cambian los paisajes, cambian las personas Bendita inocencia, ajena al idioma Sale, echaré un vistazo Si siente algún inquidú Brindamos tu salud Todos cargan su grupo Para mi Dios, el Diablo y Jesús Podrían ser tú Un día le di la mano a mis demonios y volvió la luz No me tomes en cuenta Gritulce calamidad Lo que a mí respecta me parece perfecta Esa cualidad Sigue indiferente y vacía Fría masa desmedida Mi plan va andando cerrado Escapó de la cárcel eléctrica Defómense, weón a histerica Algo espléndidas porciones de Bullson Irrelevantes sus sermoneantes Semejante trance hoy son Mi fuerza es Voltron Te espero en el cruce como a Robert Johnson Me saco de la ilusión Respira en la estación espacial Intento rasgar el velo y encuentro lo principal En el final, al principio, en cabo caña Verás sin esperar nada En cada plana besana la brisa del mar Recondido planeta Más cerca del centro que nunca Hablan pero no se escucha desde acá adentro A estar atento, quiero permanecer entendiendo Circunstancias, suena complejo Aunque no lo sea, mártir de ignorancia Algunos sometidos y otras distancias Por recorrer, aterrizar sin despegar Delito en la carrera, ahorra la bandera No hay tiempo para esperar Perdido en el encuentro, ruidos al azar De afuera vigilan jugadas que les detectan Energía, bueno y malo Percepción perdida, choque de ignorancia Mis neuronas a blanco, a despedida Barcos en llamas por mi familia Es que alcanzo calma Algunas trampas en las que caigo Excusas de hermanos y punto Me levantan cada vez que pierdo el grupo Hago puente entre la hierba y la hoja del croquis Feliz interacción Se hace corriente, me hace consciente Paradoja triste, motivación Sin darme cuenta y sin excusa Crucé la montaña Paisajes te pagan, estas ganas me drogan Si cargo dispara Tarde o temprano vamos a encontrar Los silencios de los que conversábamos Y dependíamos Las calles que tanto buscábamos Algún rincón más cómodo Donde podamos fumar Voy y vienen conmigo Agradezco sin perder el hilo Falta el fuego y el lugar Alguna vista frente al mar Distancia pa' extrañar Sesión inmortal Colores pa' trazar El gris contenido espacial Van años con las mismas preguntas Métodos que no resultan Altura de mira y vigila la explosión La otra visión Largo metraje de acción Sin daño en conciencia Bendita inocencia Llegó la hora Hice la vuelta completa Llené la libreta Y a poco mejora Perforan Nubes y olas Musas de espejismo En clave de idioma Volviendo a lo mismo Es como funciona Dice guardia la conciencia Bendita la hora Hice la vuelta completa Llené la libreta Y a poco mejora Cambian los paisajes Cambian las personas Bendita inocencia Ajena al idioma ¡Gracias! 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 Te pasa la flema Enf continuity Aunque no haya nada después de la muerte y la rutina sea la única opción La distancia o el gramaje de la hoja El día se nubla y la sienta Cambiar mi flema en el pueblo perdieron toda esperanza Después de la danza disonante En cuatro cuartos de la muerte La realidad cambiante Confianza corto pulsante Aléjate de la orilla en mar de sangre Limpia tus zapatillas y busca algo interesante El día se pasa y la noche que hace pensar La luna no viaja Hoy pareciera que sí No tengo nada que explicar Sobra mucho por decir Aunque no tenga la noción del tiempo Ya haya perdido la emoción del momento Que ya no queda Que ya no queda nada más Vuelven más oscuros que un eclipse Cubro tus huesos con mi piel antes de irme Simple, sample, al aire libre Veo todo transable, pero nada tangible El universo con piru tatilla sobre como el sol brilla Mi escalera llega al cielo enciendo un perno en la cima Cuantitativa, antimateria, ser introspectiva Van líneas con bombilla, mal clima y buen clímax La madera podrida sobresale como pilas de cadáveres Ciudades perdidas de los radares Roedores, rodajes, gores, corren por los rincones Roedores del drenaje, todo lo que guaje o cencone Viajando, a mil años luz de tu contacto A full kuch fumando La cruz del sur a mi cruz apuntando Fulano de ojos felinos, hilando fino Casi al filo, sin fiarnos del destino Feroz destino, duyo en manos del ángel caído Cagará intestino, sangrarán los olivos Pateo las piedras del camino, me suda el olvido Y no me aproblemo, más bien me incentivo Busano erecto en tu oído Mi bloque me fisto, el cubo sin filtro Te crucifico, te pincho el costado como Cristo Su sangre me sirvo Bienvenida a su vida, el callejón sin salida La ruina, donde estamos todos pero no todos lo asimilan Yo no te salvo, noctambulo, herbi y janco Tugrani explotando alto, salgo el olivinastro Me quedo mirando por un año completo y no me canso De tan elevada obra, maestra de espanto Regalo del diablo La nausea, la arcada, mortajada, punta de espada Me exclama, mis planas son el samsara La danza creativa del Brahma Te manda al suelo de cara Escarabajo de paso, haciendo los viajes de Siddhartha Gautama Surcando el tiempo, surciendo el firmamento eterno Textos conectos al universo inmenso Inmerso en lo supremo lienzo Lejos de los viejos ejemplos Surcando el tiempo, surciendo el firmamento eterno Textos conectos al universo inmenso Inmerso en lo supremo lienzo Lejos de los viejos ejemplos de proporción en pro La luna no viaja Hoy pareciera que sí No tengo nada que explicar Sobra mucho por decir Aunque no tenga la noción del tiempo Que haya perdido la emoción del momento Que ya no queda Que ya no queda nada más La luna no viaja Hoy pareciera que sí No tengo nada que explicar Sobra mucho por decir Aunque no tenga la noción del tiempo Que haya perdido la emoción del momento Que ya no queda Que ya no queda nada más Ya, ganaste tiempo Presumen sus medallas Cicatrices de guerra Oye, no hay campo de batallas Esto es lo único que queda Selva espesa y tarántula son Pesticinas son ámbulas Campeón Manitos elásticas en acción No sé si se entiende Al ritmo de la fiesta T2 Daniel Carita despierta Quijón Veneno y miel El fruto viene en su cien Depredadores del ritmo Me infiltro en su organismo Verdugo estricto del limbo Circo de mantis De viuda negra Infinito abismo Y dioses de piedra Todos juntos viviendo En castillos de mierda Su jardín es mi selva No se vuelva muerta Y me echo a descansar Mientras dejo que crezca mi sienga Escombros en la antena Esmordo y milagro Epopeya Trascedia griega Una mala comedia Un ejército asedia Hay mantis gigantes Persiguiendo las obras Esto huele mal Explosión en plaza de armas Y quizás Se equilibra la balanza Mejora la confianza El malestar a la templanza Terrorismo, venganza Avalancha de araña Filo de lanza Salsa de caracoles Camarón a la plancha La brole nefasta Hormiga, asesina, malandra Banda de escarabajo A destajo La comida de Kafka Se atraganta Se vuelve zombie Se larga Resucitar a la pampa Bajo mi arámida De la montaña Coyos de búho colapsa Coyos de búho colapsa Tracta la amenaza Fantasma Viento y huracán de metal Las sombras se llevó El vendaval Tiempo muerto Apunta y dispara Policía corrupta Mintiendo a la cara Sinfónica con cuática Esperanza Buena suerte Solemne campos de verde Alas de mosca Trozada Que mentes suspenden Larvas fosilizadas Serán su tente En pie En pie y en llamas Correan las planas Le abro el estómago Observo toda la gama Con lo cual ya no ofrece resistencia Luego le aplica una segunda dosis Pero esta vez Lo hace directamente en el cerebro Esto hace que la cucaracha Pierda el reflejo de escape Ya dominada La avispa simplemente la toma De una antena Y la lleva a su nido Donde pondrá un huevo En su abdomen Y finalmente la encierra Lo que pasa luego Es evidente La larva crece Y devora por dentro A la cucaracha La cual sufre Una lenta agonía Que dura aproximadamente Ocho días Luego de muerta La larva sigue alimentándose Del cadáver En cuatro semanas Hasta lista para partir Miniicando Tras una cien Y finalmente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.